Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Según datos de la OMS, el 80% de las muertes prematuras por estas patologías pueden prevenirse. Sin prevención no hay control de los factores de riesgo cardiovascular, que son la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo, la obesidad, el estrés, la soledad y además los hábitos de vida cardiosaludables. Con el objetivo de priorizar la prevención de las enfermedades cardiovasculares en Europa y en el marco del Día Mundial del Corazón, la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón han celebrado en el Parlamento Europeo las Jornadas por el Corazón de Europa, un encuentro de profesionales y políticos que ha contado con el apoyo de Novartis. Los principales retos son esa concienciación y esos estilos de vida que tienen que cambiar. Si os dais cuenta, cuando te miden el riesgo cardiovascular son pruebas muy sencillas que te sirven para orientarte qué es lo que tienes que cambiar en tu vida para llevar una salud cardiovascular saludable durante tus años de vida, que sea una vida con calidad. Durante el evento, los representantes de la Administración Pública, parlamentarios y europarlamentarios, se han realizado mediciones del riesgo cardiovascular a través de un dispositivo móvil. Más tarde, en el acto institucional, los expertos han destacado la importancia de desarrollar una estrategia europea de salud cardiovascular similar al Plan Nacional que existe de forma única en España. El mensaje aquí es que es una enfermedad letal y que desde el primer momento tenemos que tratar los factores de riesgo cardiovascular de manera estricta para conseguir un buen resultado. Un ambicioso proyecto que busca mejorar la salud cardiovascular de la población con un abordaje integral. Gracias. Gracias.